Saludos buenas, el equipo de De Primera que siempre está de primerísima nos dirigimos en el día de hoy a la comunidad de Barranca donde supimos de la muerte de una joven de 35 años de edad, donde a nosotros nos habían dicho que tenía más de dos días de muerta sin embargo los familiares no querían enterrarla porque veían que estaba sudada esta joven, los familiares tuvieron que llamar varios médicos para contactar el fallecimiento de la joven al llegar al sector Los Pomos de Barranca los familiares nos contaron que no querían cámara que ya tuvieron que enterrarla porque habían pasado los días que los médicos le habían dado sin embargo esta seguía sudando y mismos para contactar ellos no quisieron darnos las entrevistas tampoco información sobre la familiar muerta que tenían en Barranca De Primera que siempre está de primerísima con toda cortesía y también con toda amabilidad nos retiramos porque nunca queremos poner a las personas entre aprietos y más en este tipo de situaciones Carlos en la cámara, yo soy Antonio López Gracias por estar con nosotros